Solo necesito un bien. Te prometo que te va a gustar. Mira por donde coges ese... Ah, da igual. Que suciedad. Que suciedad. Que me huele. Perfecto. Eso valdrá. Bien. No voy a tocar eso. Tú... Sujétalo. Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tú. Dame ese gusto. Atreus. Tu arco. Dos pasadas bastarán. Con cuidado. Cuidado. Oh. Bueno, dime qué te parece. A ver, ¿cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda. Al disparar con ella a la savia endurecida del árbol, vibrará igual y se fracturará. ¿Qué significa eso? Que hace estallar ciertos cristales. Créeme, te encantará. ¿Habéis estado ya en el almacén de Fafnir? ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Sibri? Bueno, cuando Brock y yo nos separamos, estuve estudiando en Vanaheim. Me abrió la mente. De vez en cuando, necesito inspiración para mi creatividad. En parte, por eso me separé de mi hermano. Él se aferra a sus costumbres y nuestra obra no evolucionaba. Sí, es un maestro haciendo armas, pero ¿qué más? El cambio es parte de la vida. Te adaptas y progresas. O... Te van de hacia atrás. Vale, hasta la próxima. ¿Y qué os trae por aquí, amigos? ¿Por qué no se trae por aquí? No te dejo. ¿Es posible que la enfermedad fuente de todos ellos, suena por aquí? El mejor de la muerte. El mejor de los dueños de las noches es por el lado. Tiene como unnóstico. El mejor de la muerte de la materia que se conecta. Supongo que el cuadrante de las pasadas. Tiene como un aide. ¿Qué te cuentas, joven? ¿Algo más para ti, Di? ¿Y para el jovencito? ¿Qué te cuentas, jovencito? ¿Y a qué le has echado el ojo? ¿Qué va a hacer? 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 Amén. 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 ¡Abruma! ¡Ya estoy! ¡Acepto! Vamos allá. ¿Quieres que lo rompa? Ah, esto me va a gustar. Pero es raro. Ese no estalló del tono. Ese cristal le he disparado, pero brilla otra vez. Ulferlof. ¡Abruma! 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 ¡Pecanillas! ¡No puedo! ¡Abruma! ¡Abruma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tu Carcaj! ¡La correa se rompió al luchar con el dragón! ¡Da igual! ¡Puedo sujetarlo! ¡Alto! Un Carcaj roto te ralentizará! El dolor es soportable. Pero no las armas defectuosas. Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Vamos Calma, chico Mira donde estás Vuelve a nevino Vuelve a nevino ¡Suscríbete! 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 lo que yo iba a decir. Pronto podremos traducir esas runas de Muspelheim. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí. El bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé por dónde se va. Espero que haya vuelto de Alphine y nos devuelva a Mimir. ¡Aquí te maté! Antes de que lo descabezaras. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira este sitio. Debe de ser una rama del árbol del mundo. ¡Chico! ¡No te desvíes! Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Valdur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Valdur. Y luchaste con él. ¡Y ganaste! Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. ¿Y ahora nos persigue con sus sobrinos? ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza, le puedes preguntar. Vale. ¿Sabes? Es un poco tonto. Pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña. Se ve que abandonaron Fidgar, todos menos la serpiente. Puede que ella sea el último. ¿Tú eres también el último de los tuyos? Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de madre y yo. Tu procedencia. Tu madre, tu padre... No es momento para eso. Sí, señor. Sí, señor. Asaltar. ¿De verdad? De verdad. ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡BROCK! 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 ¿Qué? ¡Estoy en mi descanso! ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. ¡De acuerdo! Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno, no es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. Enséñame los daños. Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. ¡Ahora mejor! ¿Y ahora qué más queréis? ¿Eh? Cuando se enfrasca en su trabajo, Sindri se olvida hasta de comer. Y cuando se acuerda, ni siquiera piensa en cocinarse la carne. Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo... ¡Jejeje! ¡Junto con la inteligencia! Lo añoras. ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decía... ¿Eh? ¿Te importa? Intento concentrarme. Ya estoy en un descanso de mi descanso. ¿Qué necesitas? ¿Qué va a ser...? Pues vale. ¡Hagámoslo! ¡Otra vez será...! Chico, ¿por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca. Vale, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí. Junto a la gran estatua de Thor. Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre. Ella podía luchar, ¿verdad? Sí, luchó de maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y sin... El agua ha bajado. Al alzarse la serpiente. Ya, lo sabía. ¡Ruma! 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 ¿Qué pasa? Si no logra devolverla a la vida, ¿puedo quedarme la cabeza? No, puedes dársela de comer a los peces. Vale. ¡Es una aparición! ¡Voy a matarlo! ¡Voy a matarlo! ¡Voy a matarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo falta uno! ¿Como estuve? Estas mas apenas ¡Gracias! 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 ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Eh, esta no solo descifra esas runas de Muspelheim. También contiene la runa de viaje. ¿Deberíamos visitar el Reino del Fuego? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las runas que han escrito en él son diferentes. ¿Qué dice? Otro acertijo. Por nuestro bien, aliméntame. Si te excedes, lo consumo todo. ¿La respuesta no estará lejos pon Она? Vol rounds. Volvä. ¡Ah! 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 Atrás a Esir. Creo que los dioses no son bienvenidos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Se acordará de nosotros? ¿Qué tal, Chorley? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así. O al menos así me sonó en la cabeza. ¡Chorli! ¡Estoy detrás! ¡Eso es! ¡Drago! ¡Una piqueta! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Mira mi espalda! ¡Fabuloso! Con eso debemos acabarlo. ¡Truma! ¿Qué dice? Muerte al dios cuervo, señor de los colgados. ¿Puedes verlo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! 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 Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. Hola. ¿Resucitarás una cabeza? No sé si entiendo lo que... Espera. ¿De dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas. ¡Venga! Son un regalo. Haz lo que dice, chico. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo. Si las veo, las destruiré. No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Bueno. ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. Emily. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a verlo. Bueno. Parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio. Es suficiente. Ha funcionado. Deja que lo vea. Mimir. ¿Eres tú? Sí. ¡Bien! Ah. Hola Freya. Tienes buen aspecto. ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto ha sido por ellos. En lo que a mi respecta muerto estás mejor. Os haría una reverencia majestad. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Panis. Pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico. Pero... Ahora. ¡De nada! ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Mintió. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza, te lo pediré. Entendido. Llevadme al Templo de Tir, en el Lago de los Nueve, y os conduciré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? ¡Pues claro! Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable. ¿Excepto yo? ¿Tú? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente. ¿Tú ovo? ¿ kilograms đâu oDO? Me fui de arriba. ¡Pues! ¡Suscríbete al canal! No, habla de Valdur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Me temo que él no. Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Mimi. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿un hechizo? ¿Mimir? Tengo partes del cerebro aún sin revivir. Solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. Mimir, estamos en el lago. Perfecto. Acércanos al puente. Mimir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Banir. Basta. Se acabaron las historias. Al menos mientras andamos. Entiendo perfectamente. Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. ¡Por fin! ¡El cuerno! Ahora, pon mis labios en el cuerno. ¿Por qué hace eso? Podín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor, debe de haberse hartado de mirarla. Pero, ¿no se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Qué? ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa, Jotunheim. Bueno, deseame suerte. Jotunheim. Jotunheim. Conoce tu pérdida. Va a ayudarme. Jotunheim. 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 Y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estantosobrio. ¡Mira! El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. ¡Ah! Ya sé leer lo que pone. Pero... es un nombre. ¡Eir! ¡Oh! Con el nombre se ha encendido. Es el nombre de una de las Valkirias. ¡Qué curioso! ¡Eir! 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 Y cuando lleguemos a la barca podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. ¡Pesadillas, pestes asquerosas! ¡Pesadillas, pestes asquerosas! ¡Casi listo! ¡Chico! Otro mapa. Genial. Vaya, vosotros sí sabéis montároslo bien. ¿Por qué? No me cuentas cómo empezó todo con Valdur. Él llamó a nuestra puerta. ¿Valdur de Asgard llamó a vuestra puerta? Sí. Nada más aparecer empezó a discutir y a pelear. Decía que quería saber algo. Dijo, sé lo que eres. Ah, bueno, volveremos a eso más tarde. ¿Qué quería saber exactamente? Yo estaba ya bajo el suelo. Dijo que yo ya sabía lo que él quería. Quizás me confundió con otro. Eso es muy interesante. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. ¿Puedes? ¡Puedes? Si eres listo, lo encontrarás. ¿Puedes? ¡Puedes? ¡Puedes! 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 ¿Dónde está el cicel? Sigue rebando hasta las estatuas de los reveros y pasa entre ellas Oye, Emilio Cuando estábamos en la barca, habías empezado una historia ¿Qué querías contarme sobre la larga guerra? Seguiremos más tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Puera! 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 ¡Puera, usa esto! ¡Ya voy! Tuvieron suerte. ¡Cuidado, padre! Nunca antes había visto algo igual. Parece como si hubieran salido directos de Hell. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fafnir! Siempre me pregunté qué le había sucedido. Espera. ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo. Sindri dijo que era un enano. Ajá. Y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está en la edad. Ya deberíamos estar atentos a los santuarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no, amigos? ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¿Eso es todo? Creí que serían peores. ¡Vamos! 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 ¡Chico! Bien, bien, bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se convirtió este enano en dragón? Bueno, no lo sé seguro, pero diría que su afición a robar artefactos mágicos tuvo algo que ver. Seguro que le robó alguna baratija a la diosa Baní inequivocada. ¡Suscríbete! ¡A tu izquierda! ¡Ojo, detrás de ti! ¡Ojo, detrás de ti, hermano! ¿Qué estás moviendo para dentro? ¡Padre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atento padre! ¡Ya es hora de liberarla! ¿Es que te recordará? No sé muchacho, no escucho tan caprichismo He cambiado mucho desde que nos dejamos. Yo tenía piernas. ¡Apareció detrás de ti! ¡Viva! ¡Padre! ¡Cuidado! ¡Sita! ¡Hermano! No estoy listo. ¡Graculí! ¡Padre! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! Ahí tienes, pequeño mocoso. Pues convertirse en dragón mucho por su personalidad. ¿No? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.